Música Como estampita dorada te llevo aquí en mi pecho Naciste para guiarme y yo para adorarte Tu perfume de rosas lo llevo en mi memoria Tu mirada de ángel me lleva por buen sendero Madrecita querida, mi fe y mi esperanza En tu vientre me amaste Aún sin conocerme Madrecita querida Mi única amiga Diste todo por nada Y así te lo agradezco Madrecita querida De niña la veo en todas partes Lucerito de mi alma Mi paz en la tormenta Como luz en el alba Me alumbras con tu presencia Miro al cielo y le pido Nunca me faltes Madre mía Madrecita querida Mi fe y mi esperanza En tu vientre me amaste En tu vientre me amaste Aún sin conocerme Madrecita querida Mi fe y mi esperanza Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Gracias.